¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo video para los que están nuevos por acá y no me conocen. Mi nombre es Ixelas Rivas y para los que no están suscritos los invito a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones. Bueno chicos, miren este día venimos nuevamente a donde Chantalita, que vamos a estar haciendo una rica receta de pechugas en crema jalapeña. Así va, pechugas en crema jalapeña. Así que gente, por aquí anda Chantalita, miren. Hola, saluditos para todos los que estamos. Así que vamos a estar haciendo esas ricas recetas, gente, vamos a estar haciendo un arrocito para acompañar las pechuguitas. Así que espero que les guste mucho este video y sigan viendo. Vaya gente, miren Chantalita se va a encargar de hacer el arrocito y yo me voy a encargar de marinar como la pechuguita. Le vamos a estar agregando un ajito, mostaza, salsa negra, pimienta y consomé de pollo. Así que eso lo vamos a estar agregando a las pechuguitas y después las vamos a poner a sofreír. Y vamos a estar usando cebollita, jalapeño y crema para hacer la cremita. ¿Cómo? La cremita jalapeña. Jalapeña. Vaya gente, así que le vamos a estar agregando la mostaza y salsa negra. Vaya gente, miren, le voy a estar agregando mostacita, miren. Mostaza. Mostacita. Bien rica la mostaza. Ay si. El pollo no, bueno que la mayoría de la gente como que no le gusta echarle mostaza al... Al pollo. Al pollo ni salsa negra no que pura salita. Mi mami es una de esas. El pollo. El pollo es bien rico con bastante mostaza. Ay si. El pollo chelé sin mostaza y salsa negra no, no. O también el pescado, el pescado con un montón de mostaza, va. Ah si. Echame salsa negra por el piso. Miren, este es mi pedazo. Porque solo me gusta el huesito. El huesito. Que rico, miren. Abrime aquí, chelito. Bien aseadito, eh. Espera que no vayan a decir que no va. Miren las pechugas, ven. Algo de silechada porque están congeladas. Grandes chelangos, gente. Ahí está la salsa negra, ¿ves? ¿Me avisas? Ya. Ya le quieres, ven, ¿no? No, así se hace la salsa negra. Así es. Esa así se hace en la salsa negra. Como este... Chivolota. Chivolosa. Un chivolona. Mis altos productos. Te la vamos a estar echando el consomé, gente, miren. Ya, espere. Vale. Ya después con la... Cuando ya le echamos la cremita, le... Le rectificamos el sabor, ¿verdad? Porque ahí Saliselita sabe... Y no van a estar hablando que por qué le estoy metiendo la mano, que ustedes no se la van a comer. Ya se la bota con lejilla, gente. ¿Quién se la va a comer? Nosotros. Sí, gente. Y la queso. No se hagan así. Y la queso. Y la queso, ¿verdad? Ah, ya saben, la mostaza tiene preparada. Una vez pusieron en el video que por qué le echábamos tanta mostaza al pollo que eso le arruinaba el sabor al pollo. No, gente. La saca. Mentiras. Y tener la pimienta. Sí, ahí está. ¿A dónde? Anone. Anone. Tiene su cumbito de muchas. De muchas. Ahí están los... Vaya, miren, vamos a estar echando un poquito de pimienta. Ya, papá. Vaya. Vaya, mamá. Vaya, y el ajito yo creo que lo vamos a poner a cocer nada más con el... Acabar con el aceite. Sí. Así es. Así que nos vemos más adelante. Vaya, gente, miren, ahí está el aceitito que va a calentar. Miren las altas teflones de la chantal. Sí, eso no se pega, gente. Como los que tengo yo, miren. Sí. Vaya, ahí vamos a poner el pollo, gente. Solo esperamos que se caliente un poquito más. Vaya, y miren aquí chantal. Está haciendo el picado ya para el arroz. Que aquí lo tiene, miren. Ya está lavadito y todo. Ya va, lavadito y todo. El arroz con margarina lo voy a hacer. Y miren el pollo, nos quedó rico preparado aquí, marinado por Iselita Rivas. Está súper rico, gente. Si quieren algún guiso para el 24-31, miren. Estamos a la orden. Estamos a la orden con gallinitas al horno. Con gallinitas asadas. Gallinitas asadas. Gallina horneadita o panes así, ¿cómo se llama? Panes con pollo. Panes con pollo. Les podemos conseguir también una cochinita. Un poquito relleno, lo que usted quiera. Lomo relleno, lo que usted quiera, gente. Lomo relleno, lo que usted quiera, gente. Ahorita tengo el lomo ya así, pero bien cholo. Vaya, gente, vamos a estar echando el pollito ya. Así es, vaya. Ahí están los pedacitos que le gusta echar a la gente. Esos son los pedacitos. Se va a hacer los bigotes con esos pedazos de huequitos. Miren, ahorita hay Chantal con margarina. Si pudieran sentir el olor, gente. Super rico. Ya van a estar diciendo que te bajó de la olla, Chantal. No tiene bolada de plástico, de palo, pues. He hecho todo de un solo ya. Ahí ya, en este lado. Sí, acá va. Cupe. Cupe. Ahí está, ¿ve? Con esa mostacita, este es el agua para deshacer la crema. Sí. No, ¿por qué se me vea? No, pues se me vea. A mí me ha pasado así. Por eso mejor se lo he hecho así encima. Uy, lo va a dar. Pero ya ves. Así que ahí lo vamos a estar moviendo, gente, para que. Miren, ahí está el recorchol. Ahí está, ¿ve? Vaya, gente, así que siguen viendo. No, pero esto va a estar de éxito, gente. Nos vemos ya cuando estén doraditas las pechuguitas. Hola, chicos, miren. Ya tenemos ya todo en la cocinita. Ya casi va a estar el ajocito. Las pechuguitas ya les vamos a comenzar a dar vuelta. Y así que mientras se doran las pechuguitas y están las ajocitos, vamos a estar haciendo, miren, la cebollita y el jalapeño para estarle ya agregando. Que eso es lo último con la crema a las pechuguitas. Así es. Ya tenemos el arroz, tenemos ya el pollo ya cociéndose, gente. Oye, la chantal, me traiga olla. Vamos con el jalapeño. Tal vez no esté picante el jalapeño. Como dicen jalapeño. Tiene que ser picante, va. Le voy a echar creo que solo uno. No, voy a echarle los dos. Pero te voy a rectificar si está picante. Pues, yo que no tengo valor de probarlo, ¿sí? Sí está picante, pero no mucho. Ah, pues echarle los dos de un solo. ¿Te gusta vos picante? Bueno, pues los dos echarle. Vaya, que queda picante, gente. Vaya, así que ya tenemos ahí entonces los picaditos. Para que con semilla pica más, pues salva, miren. Ya tenemos la cebollita, el jalapeño. Así que ahorita vamos a estar dando vuelta a las pechuguitas. Vaya, gente, miren, la chantalita se nos adelantó y le dio vuelta a las pechugas. Así que vamos a ir a verlas ahorita como están ya. Y vamos a ver como va el arrocito que chantalita está haciendo. Dije a la chantal que es una master para hacer arroz. Que le queda pero resuelto. A mí me queda algo más hasta abajo. Vamos a ver si es verdad. Vaya, y miren cómo van las pechuguitas ya, gente. Ya están dorando bien rico. Ahí están ya. Rico. Vaya, gente, miren, vamos a estar sacando las pechuguitas porque ya están. Porque las vamos a sacar, gente, porque si no, si le echamos la crema y la cebolla así, se nos va a negrear y no queremos que se nos negree. Por lo que malito que tiene la cacerola, miren. ¿Está bien? Delicioso. De éxito. Ahí están los otros. Esas tienen huesos. No se llevan más porque tienen huesito, miren. Vaya, aquí está, miren. Y el arroz ya también, ya está, miren. Gente, miren, ya están listas las pechuguitas para agregarle la cebollita y el jalapeño, miren. Ahí está. Esto va a quedar, pero... Y después le vamos a echar... De último va la cremita, miren. La crema. Ahí está, miren. Y ya tenemos las tortillitas también aquí, miren. Vamos a echar un poquito más de aceite. Para que se dore la cebollita. Acá va. Solo esperemos que se dore... O sea, medio se caramelice ahí la cebollita con el pollo y el chile. Y vamos a estar agregando de último la cremita y ya está. Miren el arrocito. Y el arrocito ya lo tenemos, miren. Miren, ya lo hice hecho en peli. Miren, rico, eh. Miren, rico. Vale. Así que cuando le estemos echando la crema, ya mostramos. Miren, gente, miren, ahorita le vamos a estar agregando la cremita, miren. La crema, ¿sabes? Ahí está. Esto va a quedar de éxito. Si le quieren echar una botella de crema, le echan una botella de crema. Miren, gente, ahí a su gusto. Solo medio vamos a dejar que se coza un poquito la crema. Que bueno, porque no se va a cortar. No, no se corta. Bien. Se consume. Ajá. Ajá, se consume nada más que... Y ya no es crema. Ya pollo seco, ¿eh? Pollo seco, gente. Miren, miren. Miren, que rico. La cosa es que agarra ahí, ¿ves? Ahí está, miren. Vaya, así lo vamos a dejar un ratito. Si se puede tapar, lo tapan, gente. Bueno, chicos, miren, ya estuvo la pechuguita y el arrocito, así que ahorita vamos a estar sirviendo. Miren que sueltecito le quedó el arrocito a la chantal, miren. Este es el arroz, miren. Bueno, bueno. Bueno. Y por acá tenemos el pechito, miren. Aquí está, miren. Vaya, vamos a poner... ¿De cuál ponemos? De este. Digamos que este es el millo, ¿va? Bien, ese es el tuyo. Ajá. La tortilla, madilla. Ahí está. Un poquito, miren, de... De meljurja. De cremita. Sí, algún pedacito de pechuguita, miren. Ahí está. Miren que rico. Miren. Vaya, chicos, miren cómo vamos a estar haciendo la prueba de fuego. Vamos a ver ahí, gente. Está ahí Solita probando ya. Nosotros con la chantal se nos cae el lavabo ahorita porque tenemos gran hambre, gente. Miren, y Solita con todo. Juega. Y miren, no puede faltar allá, la vitamina, la coca. ¿Qué tal? Solo decir sí, 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 sí. Te falta algo. Un día de día. Rico, ¿va? Riquísimo. No quedó muy picante. No. No me siempre te... Quedan buenas las recetas que haces. Claro. Así que, gente, espero que les haya gustado muchísimo este video. Practiquen las recetas que nosotros les dejamos. Y espero que les haya gustado muchísimo el video. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Vemos, bendiciones. Chau. Chau. Chau.